Meral, pregunta de buena manera, ¿de acuerdo? ¡Meral! La señora Neriman no haría eso porque pagó su beca. Yo tampoco lo entiendo. Cader, habrá sido la señora Seger. ¿Diga? No me digas que hay una demora. ¿Qué dices? ¿Qué amiga? ¿Una sorpresa? ¿No le dijiste que verías a tu madre? Querida, puede quedarse en el hotel. ¿No puede? Sí, está bien. Está bien, querida. Claro que tengo amigos, no estaré sola. No te preocupes por mí. Pues, ¿quién crees que soy? Anda. Anda, anda, anda. Está bien, que te diviertas. Voy a colgar. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llamas a la puerta? Incluso le mintió al director. Al pagar usted la beca. Ni siquiera enciende la calefacción. ¿Cómo va a pagar mi beca? Dígame, ¿quién pagó mi beca? ¿Quién me envió ese teléfono? ¿Quién me compra regalos? Fue un benefactor. Está mintiendo. También lo hizo con Cader. Tengo una madre, ¿cierto? ¿Por qué no aparece? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde? No fue tu madre, sino un benefactor. ¡No estoy en el cielo! ¡No me viento, por favor! Insolente. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Tienes que controlarte! Por favor, señora Neriman, ¡no lo haga! Suéltame. No seas insolente. Entraron como unas ladronas. Las voy a destruir a todas. Empezando por ti, Meral. No sé quién habrá pagado. Pero si tienes suerte, tus padres vendrán a buscarte si es que existen. De lo contrario, no podrás quedarte. Te enviaré al orfanatorio más solitario que existe. ¿Me escuchaste? Meral, no lo sabía. Discúlpela. ¡Largo! ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! ¿Cómo se atreven? ¡Imprudentes! ¡Largo! ¡Largo de aquí! Meral, ¿qué estás haciendo? ¡No quiero nada de esto! ¡No lo quiero! ¡Sé a quien sea! ¿Por qué no te pareces? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ya no quiero esto! ¿Dónde estás, Eger? Supongo que se fue. Debemos decírselo. Mira lo alterada que está. Mañana se lo diremos. Ya no debemos ocultarlo. No debemos ocultarlo. ¿Por qué no quiero lo verte? ¿Por qué no, te f маг ho una ignorancia de mí? Según el grupo ambas basadas. ¡Sú, ejemplo! ¡Eher! Gracias por ver el video.